Hola extraterrestres En resumen chicos, entre ustedes hay un extraterrestre con mucha suerte que ganara hoy mil dólares Mientras participen en este desafío, pueden fantasear sobre en que lo gastaran Y bueno, la cosa es la siguiente, deben ser lo más discretos posible y no llamar mi atención Eso es todo, obedecer y cumplir los desafíos Y lo más importante, no hablar, porque no saben el idioma, ¿verdad? ¿Entendieron? En general chicos, les voy a dar dos minutos para que se escondan en algún lugar del hangar Adopten una posición discreta en cualquier lugar, pueden usar todo, todo el hangar Escóndanse detrás de las cajas, de las escaleras, de las habitaciones En general, les doy dos minutos, vámonos Hola a todos, mi nombre es Blada4 y bienvenidos a un nuevo video Hoy, en nuestro hangar aterrizaron 50 extraterrestres ¿Y qué creen que decidí hacer con ellos? Correcto, organizar un concurso de mil dólares Con la ayuda de esta herramienta, voy a ir y sacaré uno por uno a los extraterrestres Digamos, los enviaré a Marte Y para que entiendan, yo los voy a sacar a voluntad Y durante este desafío, solo quedará un extraterrestre Quien se llevará el gran premio, mil dólares Y se convertirá en humano Para que entiendan, no he visto ninguna cara Que se esconde detrás de esas máscaras de ahí Por lo tanto, los sacaré completamente, imparcialmente Y nadie podrá ganarse mi confianza Y bueno, ¿qué dicen chicos? Bueno, creo que los primeros deben ser sacados de inmediato ahora Sí, cualquier persona, absolutamente En resumen, tan pronto como alguien sea eliminado, se van a Marte Tú te vas a Marte Uno enviado Vamos, no pienses, solo escoge Oh mira, necesito elegir a alguien de este montón Adiós Lástima, lástima, lástima Lástima Ah sí, vamos allá, creo que hay algo interesante Oh mira, cómo se esfuerza Este es el tercero Es el tercero Mira Hola Son razonables en absoluto Los dejaremos por un tiempo Oh, miren a quién tenemos aquí Y a quién tenemos aquí ¿Qué es esto de aquí? Es todo Si siempre disparas a ciegas ¿Crees que eso funciona? Voy a supervisar, supervisaré Vamos, supervisa y yo dispararé a ciegas Bueno, aquí realmente es pura suerte Bueno, le di Mira, rebotó en la alfombra y alcanzó al extraterrestre de aquí Bueno chicos, déjenme darles otro minuto para que puedan esconderse Vamos ¿Y qué tal? Para, 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 para ¿Cómo va la situación ahora? Veo que los muchachos se esconden por aquí Hola, ¿cómo están? ¿Este hombre está trabajando en algo? ¿No crees que estás dibujando un plan para destruir la tierra? Esos son los que están pensando en salvarla Sí, sí, sí Ahora revisaremos aquellos que pensaron que la defensa es buena Y bien, de ti, marín, dedo, pingüe, que cúcara, mácara Bueno Tenemos a alguien allá afuera sentado Les diré chicos que este rincón creo que es desafortunado, así que Alguien se escondió detrás de una caja, vamos a verlo ¿Quién está detrás de la caja? Oh, miren, ahí estás sentado Todos miran así, mira, a ningún lado Bueno, ¿qué dicen? Igor, como de costumbre ¿El último? El último es tuyo Mira, ni siquiera lo notamos de inmediato Porque el polistireno blanco, la pared blanca es genial Como prueba No, 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 no Es todo, adiós Es todo, chao Creo que podemos terminar esta ronda también Entonces, queridos extraterrestres Pueden cambiar sus posiciones nuevamente Pam, 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 pam Eh, mira Miren, ¿saben lo que quiero hacer? No prohibimos esconderse en la habitación secreta Vamos, vamos a verificar que está pasando por ahí No leí Rayos, el segundo disparo Bueno, continuemos ¿Hay alguien? ¿Qué creen? ¿Hay alguien aquí? Claro que sí, miren Sí, hay alguien Por cierto, chicos Ustedes, chicos, obtuvieron un millón de likes Y ahora saben lo que hay en la habitación secreta Es la ducha y el baño Así que, hola Bueno, continuemos, continuemos, continuemos ¿Qué es esto? ¿Por qué tomaste el teléfono? ¿Sabes? Me atrajo la atención Ni siquiera te habría mirado Está brillando, está brillando Está brillando Es drojo y tú lo tienes ¿Por qué? Además, podría haber pensado que nos grabas Así que Amarte, amarte Estos teléfonos siempre atraen la atención De inmediato En serio Ah, no Lo pensé, lo pensé Definitivamente hay que aniquilar a estos En serio Ah, pero No, bueno Entiendan Yo no puedo ayudar a alguien O hacer algo Porque miren Se esfuerzan Pero no Lo siento El juego no funciona así Buenas noches ¿Y por qué estamos parados? Así es como sucede Y bueno ¿Les gusta que los extraterrestres Se vuelvan más inteligentes Con cada ronda? Evolucionan Y tomen nuevas poses En cada ronda Así que Siguiente ronda Un minuto Ya hemos disparado Lo suficiente, ¿no? Cuanto ya hemos disparado Lo suficiente, chicos Oh, mira ¿Cómo se ve todo? Mira Han inventado posturas divertidas Tuvieron un conflicto durante el juego ¿Resolvemos el conflicto? ¿Resolver el conflicto? Interesante como los chicos Seguirán avanzando por separado ¿A quién? ¿Qué piensas? Creo que a la chica Vamos Bien Sigamos adelante Sería mejor Sería mejor no moverse Siempre hay alguien en el centro Atrae la atención Sí Absolutamente atrae la atención Aunque se habrían escondido Chicos Deben cambiar sus poses Solo queda elegir a quién de ustedes Vamos Al que apunta la cuenta Eliminamos al otro Vamos, cuenta Oh, aquí hay una instalación interesante Mira Me gusta, ¿sabes? Me gusta, ¿sabes? No los mates Déjalos como están Algún tipo de arte Bueno, entiendes Todo debe ser aleatorio Claro, de todos modos Vamos a matar a alguien más, ¿no? Mira, pequeño Vamos, vamos, vamos ¿Por qué encendiste el teléfono? Está brillando Área 51 Vámonos Bueno Vámonos Oh, mira Solo era interesante Para el contenido Lo siento Es interesante Disparar a alguien En el trasero Sigamos adelante Los extraterrestres Disminuyen cada vez Por supuesto, por supuesto ¿Sabes qué podemos hacer? Juguemos un pequeño juego ¿De acuerdo? De acuerdo Ven aquí, no tengas miedo No tengas miedo Ten, envía a alguien a Marte Puedes hacerlo ahora Gracias, gracias, gracias Un giro inesperado ¿Cómo se nos ocurrió esto? Ahora vamos Tú puedes enviar a alguien a Marte Ve por ello Hazlo ¿En serio? Parece que es su compañero Y es extraño que no haya vengado Pensamos al 100% que él se vengaría Pero él eligió a su compañero Así que, extraterrestres Vamos a casa ¿Sabes qué? Vamos a la habitación secreta A ver quién está De acuerdo, vamos a ver Es interesante Tal vez está ya Interesante Simplemente hay muy pocos Bien, gracias Buenas noches ¿Y qué tenemos aquí? ¿Se escondieron? Aquí es donde llevamos a cabo la eliminación Bueno, es todo lo cierto Extraterrestre Pero estás afuera Buena casa, Vlad Yo creo que hoy ha sido Un buen día de casa Vamos Y lo más interesante Es que uno de estos chicos Recibirá mil dólares ¿Lo imaginas? Se comprará una nave Bueno, ¿qué dices, Igor? Tú primero De acuerdo Bien, ¿a dónde vamos? Ajá, ajá Sí, ahí es mucha gente ¿Qué haces aquí? Maldición Pero también es un nuevo lugar Para disparar Un buen lugar Pero esto solo es por contenido Perdón, perdón Sorry Un pequeño consejo Para los extraterrestres No den la espalda Bueno, ¿qué dicen? La siguiente ronda Empecemos a cargar las armas Bien, Igor ¿Qué tienes en este papel? Este es un listado De todos los extraterrestres Que han dado cada número ¿Son los números? Sí, sí ¿Y los nombres De los 50 extraterrestres? Sí, sí Bueno, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos llamar a uno de los números Y quien conteste Esa persona será a Marte ¿Qué dices? ¿Vas a llamar? ¿Vamos? Bueno, elige alguna Quizás Vlad Cuyo número termine en 44 Oh, el número es bonito Vamos a hacerlo Quizás Pavel Cuyo número termine en 86 Sí Ok Ok, no contestó Parece que ya se fue No escuchamos del tono Así que miraré uno nuevo Listo, no te muevas ¿Puedes dispararle al chico De camiseta blanca de ahí? Bajo la escalera Justo debajo ¿Verdad? ¿Aquí? Sí Ok Detente He eliminado Creo que mira, mira Está pidiendo que lo hagamos Sí, está pidiendo, ¿no? Bueno, creo que hay que hacerlo Ay, no Después ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿En casa? Bueno, resulta que Los extraterrestres Podrían haber dado números Que no son suyos Tal vez el extraterrestre Ya se fue O simplemente tenía El teléfono en silencio Así que no podremos eliminarlo Así que sigamos como de costumbre Sin embargo, no sé Me apetece Es todo Adiós Bien, 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 bien Mira Hola Bueno, sal de ahí, extraterrestre Encuentra al más desapercibido ¿Quién es? ¿Quién? ¿Dónde está? Creo que esa chica con la chiqueta Ya está preparándose para irse Ahora vamos a disparar con rebote Bueno Yo creo que necesitan cambiar de posición Así que tienen un minuto Pam, param, pam, pam ¿Qué tenemos aquí interesante? Tenemos una danza alrededor del árbol ¿Alguien estudia algo ahí? Han construido una mesa entera Alguien está tumbado en el colchón Probablemente ya quiere irse a casa ¿Verdad? ¿Quieres ir a casa? ¿Descansar en el sofá? Pará No lo mates No lo mates Ah, está, mátalo Lo siento Eso sé que te iba a salvar Pero lamentablemente Chicos, juguemos un pequeño juego ahora Tengo mucho dinero ¿Quién está dispuesto a irse por un dólar? Levante la mano ¿Y por dos dólares? ¿Por dos dólares? Oh, lo encontramos Por dos dólares Bueno, Igor Ve por él Gracias por venir Listo Adiós Pensé que las apuestas serían un poco más altas ¿Alguien está dispuesto por tres dólares? Eso Adiós ¿Tres dólares? Adiós Podrías haber ganado mil Esa chica se... Ups Le disparé por accidente Lo siento Parece que se va Como dicen Las casualidades no son casuales Lo siento, amigo Aquí tienes un dólar Ten, es solo para ti Toma Alguien se irá por cuatro ¿Una mano? No, no, no Alguien está dispuesto a irse por cuatro Pero no, lo siento El juego se detiene aquí Y bueno Mira No aprende nada ¿Cómo es posible? Intentan esconderse debajo, ¿no? En este ángulo No, esta escalera no tiene nada de suerte Pero mira su rostro Se las arregló para doblarse de alguna manera así, ¿no? Es muy creativo Vamos No desde abajo, desde arriba Deberíamos hacerlo desde arriba Esto No llegué No llegué Sí, se fue a trabajar Todo el trabajo Hasta luego Que tengas un buen día Adiós extraterrestre ¿Qué hay con ese trío todo el tiempo? Mira, mira, mira No, no lo toquemos Está parado tan ordenadamente Bueno, no sé Entendí Está bien, que siga viviendo Igor, tómalo Una elección difícil para ti Te lo daré ahora Un pequeño desafío Dos chicas Adiós Mis palabras No, mira, no, vamos Sí, entiendo, hermano Es duro, pero... Está bien, Vlad He hecho mi elección Hasta luego Adiós Siento dolor Siento dolor por esta decisión Fue terrible Pero... Pero ya solo queda poco Mira cuánta gente queda Algunos están cerca de mil dólares, chicos ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿O no lo entienden? ¿Uno más o la siguiente ronda? Sí, creo que Vlad ¿Sabes? Piedra, papel o tijero Tú por la siguiente ronda Y yo por uno más De acuerdo Uno, dos, tres Vamos a ver Lo siento, chicos Perdí Bien, vamos a hacerlo así Te dejo elegir Señala con el dedo A la persona que debo eliminar Ok Bueno, ¿qué dices? ¿Siguiente ronda? ¿Qué es esto? ¿Quién es este joven? ¿Cómo estás? Un joven creciendo aquí Sí, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás, hermano? ¿Quieres jugar un round más? ¿Una ronda? Trato hecho Vamos Y bueno ¿Qué dicen amigos extraterrestres? Tienen un minuto Para cambiar de posición ¿Por qué? Ahí vamos Continuemos Oh, rápido, rápido Necesitamos eliminar a dos Vamos Vamos, primero Vamos Amigo Vamos, vamos Eso Qué épico lo hice Toma Listo, calmémonos Solo es una misión urgente Nos llegó desde allá Nos llegó una llamada Nos dijeron que necesitábamos Que saquemos a dos al mismo tiempo Así que Mira, ¿qué es esto? ¿Debajo del colchón? Están sentados No son creativos Vamos, ábrelo Toma Debajo del colchón Dos al mismo tiempo Dos al mismo tiempo O jugamos más Oh, no No Chicos Disculpen Lo siento, lo siento Extraterrestres Oh, esto es fútbol Hagámoslo así Si no los detienes Los matas Así es Esto es fútbol Bien, necesito marcar un gol Sí Marca un gol ¿Y si es él? ¿Y entonces él se va? Oh, mala suerte Que descanse Estoy mirándote Directamente Por favor, señor Bueno, aquí no hay nadie ¿Qué pasa con este montón de ahí? ¿En la escalera? Aquí no hay nadie No, no hay nadie acá Están ahí Ah, no, no, mira Ay, 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 ay Hola, hola Sal, sal Vamos, sal Vamos Vamos Somos profesionales, los AM Profesionales en la búsqueda de extraterrestres ¿Cómo? ¿Te enrollaste de esa manera? No entiendo Dale, dale Esto es un juguete para niños Se vende para niños Igor, anda, corre Y mira ¿Qué hay en la habitación secreta? Bueno, maldición Me está molestando Oh, que viva, que viva Maldición ¿Te sorprendería Que no hay nadie acá? Parece que ya se están dando cuenta De que no vale la pena Esconderse allá Vladik Simplemente saca cualquiera, por favor, acá Interesante, ¿acertaré o no? Vamos Pero por otro lado Fallaste, no le diste Bueno, sobrevivió a esta ronda Tenemos que derribar a alguien que esté sentado ¿Qué tal si apostamos por el contrario? Puede que ellos apuesten Que ellos apuesten De acuerdo, a las tres Vamos No a las tres, sino en una Háganlo Uno Dos Tres Esperen Bueno Fue un retraso Otra vez Un retraso, así que no Al mismo tiempo No nos tardamos Lo hacemos rápido Uno Dos Tres Listo, él ganó Pero yo estoy en shock ¿Qué estás haciendo? Es inhumano Vlad Necesitamos Necesitamos Hacer contenido Todo por el contenido Todo por el contenido Imagina Cómo está mirando La situación de su exposición Está toda preocupada Tiene miedo Él solo está durmiendo Relajándose Así que no me lleguen a la final Así, 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 así ¿Y qué? Solo nos queda este trío de aquí Dale, sabes qué hacemos Terminemos Los tatuajes atraen la atención Atraen mucho Atraen mucho mi opinión, ¿verdad? Sí No, terminemos este turno Pensemos en algo nuevo contigo Y mientras tanto Ellos se reunirán en grupo Déjales que se reúnan Sí, mira Bien, buena idea Ellos se van a reunir Y nosotros Pensaremos en algo Genial Sí, está bien La siguiente ronda Tienen un minuto Pam, 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 pam Bueno, todo se acerca al final Mira, hay pocos de ellos Mira cómo se paran Se pusieron de acuerdo En estar de fila Míralos Pam, 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 pam Estás asustado, mira Y bien, chicos Una pregunta ¿Quién está listo A irse por cinco dólares? ¿Y quién está dispuesto A irse por seis dólares? Quizá por siete Ocho Nueve Diez Once Quien levante la mano Se los llevará ¿Entienden? Doce Trece Por trece dólares Por quince No Por veinte ¿Por veinte? Valientes chicos Por treinta Treinta y cinco Cuarenta dólares Por cuarenta ¿Quién está dispuesto A irse por cuarenta dólares? Solo tiene que levantar la mano Cuarenta dólares Cuarenta dólares chicos Bueno, cuarenta y cinco Por cincuenta Y eso es todo ¿Alguien quiere? ¿Saben lo triste que será irse después? No Bueno, vamos a jugar Espera ¿Alguien aquí por cincuenta y uno aún no es tarde? Sí ¿Nadie quiere? Los empezaré a sacar chicos, vamos Bueno, es todo y no habrá más Sesenta dólares Sesenta ¿Qué? ¿Nadie quiere sesenta dólares? Pueden terminar con nada Chicos Bueno Y bien, setenta Es todo La última Setenta dólares Y Setenta dólares Chicos, ¿están bromeando? Setenta dólares Bueno, creo que podemos parar con esto ahora Inesperado Vamos entonces Sí, aquí Date la vuelta Date la vuelta ¿Y tú qué? ¿Esperabas eso? No lo esperaba Pensé que todos se levantarían las manos de inmediato Por los cincuenta Asusta al joven Asusta a Lucy Listo El joven ahora se va Y Ofrecemos setenta dólares O no Cincuenta dólares La última oferta, ¿no? Chicos, dejen sus comentarios sobre esto ¿Hubieras aceptado tú Los cincuenta dólares en esta situación? Creo que sí lo hubiesen aceptado Así que ¿Qué vamos a hacer ahora? Creo que eso lo necesitamos Vamos A ver Golpea a alguien Vamos, no tengas miedo Escoge a alguien Mira a tus competidores Ahí están Tres personas de pie Tú decides Bien hecho Así es Realmente interesante Quizás ofrecerías Veinte dólares De los tuyos Otra vez Bueno, vamos Veinte dólares, chicos Ustedes... La última vez Es todo Este es el último En serio Cincuenta dólares Es todo Cincuenta dólares Y no sales con las manos vacías Cincuenta dólares Cincuenta dólares No Bueno, chicos Juguemos ¿Cómo debo resolver este juego? Bueno Podríamos matar a ese, ¿no? A este, ¿verdad? Sí, a ese O a este mejor No, a este, vamos A este Sí ¿Qué opina la cámara? ¿A él? Lo siento Soy un tipo duro Lo siento Así es mismo Así es Decidí tomar cartas En el asunto Bueno Que solo quedan dos Solo quedaron los dos Solo quedan dos En la final Uno de ellos Está a punto de ganar Mil dólares ¿Sabes cómo hacerlo? Mira Ahora se acaba De inventar un nuevo juego Entonces ¿Qué has pensado entonces? Mira ahora En resumen, chicos Tengo una flecha en mis manos Solo los espectadores Pueden verla Apunta hacia la izquierda O a la derecha Y ahora necesitan Cambiar de posición Como quieran Pueden inventar algo No sé Y yo después Giraré la flecha Y aquel que termine En el lado Que apunta la flecha Se irá a Marte Así que chicos Yo les voy a dar Treinta segundos Para tomar Sus posiciones Y hacia la izquierda O a la derecha Chicos Tienen que decidir Entre ustedes Vamos Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Cuatro Tres Dos Uno Cero La flecha Apunta a este concursante Entonces necesito matarlo ¿Verdad? Si Adiós Extraterrestre Hola Ganaste mil dólares Te felicito Te felicito Imagínate lo afortunado Que eres hombre Si además de haber ganado Mil dólares También te conviertes En un humano Eso es Venga Quítate la máscara Como se ve El hombre que ganó Mil dólares No te lo esperabas ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Estos son tuyos Mil dólares Te felicito hermano Te has convertido en un humano Que bueno Tienes mil dólares Resultaste ser el más afortunado El más discreto Y ganaste este desafío Y bueno chicos Muchas gracias Suscríbanse al canal Eso es obligatorio Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Estuve con ustedes Me llamo Blada4 El humano Igor Denle like Escriban en los comentarios Suscríbanse al canal Y adiós a todos Guilhem Kavikov Guilhem Blada4 Guilhem Kavikov Guilhem Blada4 Guilhem Kavikov Guilhem Blada4 Y tu olvidaste Como vuela Mi Lambo